hola 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 bienvenidas a mi cara nuevamente aquí le traigo el swap de el nail bed swap de rica la areña que me acaba de llegar este es su mix y no contiene acrílico ella me lo puso aquí en la cartita no contiene acrílico y desde ya te digo que lo vi y me encantó súper bonito ya me puso estrellitas a todita la bolsita y este dice para mí sea para ti o sea yo yo voy a sacar el mío para enseñarle las estrellitas están aquí están sueltas aquí ay 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 para que no se caigan segundo déjame escogirlas aquí así las puedo sacar más fácil ok las estrellitas tienen casi el mismo color de la mezcla ok 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 el mix está hermoso, me encantó yo no sé qué de adentro de la otra bolsita es un mix bello y las estrellitas están súper bellas bueno, está súper hermoso me ha encantado me he enamorado todos los de las muchachas me han gustado, me han encantado de verdad que sí yo abrí el mío para enseñarles y de verdad que les agradezco mucho a todas las que han participado tan pronto me llegué el último swap del nail bed les estaré enviando su sobrecito a cada una creo que solamente una me envió su sellito pues ya yo le compré el sobre ya le puse su su mezclita en un sobre ya estará en proceso de enviarlo espero que les haya gustado el videíto y les voy a agradecer mucho a toditas por su mezclita gracias por participar bendiciones gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.